Si quieres descubrir mis apuntes de esta entrevista, mis notas personales y otras anécdotas de cómo se hace el podcast de Cristina Mitre, te invito a suscribirte a mi nueva newsletter a micrófono cerrado, donde compartiré material inédito de mi podcast y otras muchas cosas que solo podrás leer y escuchar allí. Suscríbete en www.cristinamitre.substack.com y todos los domingos recibirás en tu email mi newsletter a micrófono cerrado. Te dejaré también link directo en las notas del podcast que como siempre comparto en mi blog www.debitemail.es Bienvenidos todos a un nuevo episodio de mi podcast. Si os digo que mi invitada es Natalia de Santiago, ya sabréis que vamos a hablar de finanzas, de cuestiones que nos tocan el bolsillo tirando de frase manida. Pero quiero haceros una advertencia. Este episodio contiene muchas verdades incómodas. La primera. Nuestras pensiones van a ser mucho peores que las de nuestros padres. No es política, no es ideología, son matemáticas, nos dice Natalia. Matemáticas y pirámide poblacional, por supuesto. Y aunque esta realidad no podemos cambiarla, sí podemos decidir cómo prepararnos para ello. Nada de esconder la cabeza en plan avestruz. La solución es ahorro. Sí, hay que ahorrar. Otra verdad incómoda. E inversión. Y lo bueno es que siempre estamos a tiempo para gestionar mejor nuestro dinero y que no necesitamos una fortuna para empezar a invertir. La inversión ahora se ha democratizado y que es un proceso relativamente nuevo, un fenómeno relativamente nuevo. Pues esto de tener que preocuparnos tanto por nuestro futuro después de la jubilación también es relativamente nuevo. Entonces, como es relativamente nuevo y nuestros padres y nuestros abuelos no se han tenido que preocupar tanto por esto, no estamos formados y no tenemos esto tan grabado en el ideario colectivo. O sea, nos han transmitido, nos han inculcado esa necesidad de comprar una casa, de asegurarte tal. Pero esta necesidad de planificar activamente tu jubilación, pues no nos la han transmitido porque a ellos no les ha hecho tanta falta. O sea, tampoco es una crítica. Es simplemente que la vida cambia, las necesidades cambian. Y este es un fenómeno relativamente reciente. Y ahora, claro, es que la jubilación es mucho más larga que antes. Es que antes la esperanza de vida al jubilarse eran 10 años y ahora la esperanza de vida al jubilarse son 23. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Natalia de Santiago, bienvenida de nuevo al podcast. Bueno, muchísimas gracias por traerme otra vez, pese a los rollos que te suelto cada vez que vengo. Tienes mucho mérito. De rollos nada, que es interesantísimo que hoy vamos a hablar de inversión. Ya hemos hablado de muchas cosas contigo, de salud financiera, de la separación de bienes. Me diste la idea de las herencias, que fue un gran podcast, y hoy vamos a hablar de inversión. Así que, como hay mucho que hablar, no me voy a enrollar en la introducción. Y directamente, Natalia, en tu libro Invierte con poco hay un planteamiento que me gusta mucho porque dices que al final del libro son estrategias sencillas y con sentido común que cualquiera puede poner en práctica con poco dinero para no caer en el lado malo de la desigualdad creciente sin tener que convertirse en un lobo de Wall Street y, sobre todo, sin arruinarse por el camino. Natalia, es que hasta hace bien poco parecía que esto de la inversión era solo para unos pocos que querían pegar el pelotazo, ¿no? Bueno, parece y realmente hace unos años era un poco así, porque las inversiones mínimas de según qué cosas eran muy altas. O sea, ha pasado como ha pasado con todo, con la decoración, con la moda, que se ha democratizado. Ahí ahora hay mucha más oferta y realmente ahora hay inversiones para todos los bolsillos. Y es verdad que antes no había tantas alternativas, ni había tanta oferta, ni estaban tan al alcance de todo el mundo. Bueno, esto la tecnología también nos ha ayudado mucho y la realidad es que ahora cualquiera, o sea, literalmente cualquiera, puede ser inversor. Vale, vamos a ir desgranándolos poco a poco durante el podcast, pero hoy vamos a poner sobre la mesa algunas verdades incómodas mientras tumbamos algunos mitos. Y para arrancar, recupero una frase anterior de tu libro, Invierte en ti, que a mí me gustó muchísimo y que creo que es piedra angular de la entrevista. O sea, riqueza es la capacidad de consumir en el futuro. Esto es súper importante y creo que muchas veces se nos olvida. Sí, o sea, tendremos a pensar siempre en el dinero en cantidades, pero en finanzas o en economía siempre se piensa en cantidad ligada al tiempo. O sea, nunca sea… Decir mil euros no te dice nada. Mil euros en los años 60 eran una fortuna, mil euros ahora son lo que son, y mil euros dentro de 20 años, pues a lo mejor dan para una bolsa de pipas. Entonces, nunca se puede disociar la cantidad del tiempo. O sea, hay que tenerlo muy claro. Y dentro de esto, como en general, bueno, pues el pasado es agua pasada, siempre que… Cuando pensamos en el futuro, siempre hay que pensar eso, el dinero y la riqueza y todo, y a futuro y en el tiempo ligada, no basta con tener dinero hoy, hay que tener dinero siempre, y hay que tener siempre en miente esas dos dimensiones, de lo que es la riqueza y de lo que es el ahorro y de lo que es todo. Algo en lo que hiciste tú mucho es mantener esa riqueza, o sea, que cuando nos jubilemos podamos seguir manteniendo el mismo nivel de vida que teníamos cuando trabajábamos, ¿no? Que esto es importante. Claro, y también es algo, pues como te decía, que la inversión ahora se ha democratizado y que es un proceso relativamente nuevo, un fenómeno relativamente nuevo, pues esto de tener que preocuparnos tanto por nuestro futuro después de la jubilación también es relativamente nuevo, ¿no? Entonces, como es relativamente nuevo y nuestros padres y nuestros abuelos no se han tenido que preocupar tanto por esto, no estamos formados y no tenemos esto tan grabado en el ideario colectivo. O sea, nos han transmitido, nos han inculcado esa necesidad de comprar una casa, de asegurarte tal, pero esta necesidad de planificar activamente tu jubilación pues no nos la han transmitido porque a ellos no les ha hecho tanta falta. O sea, tampoco es una crítica, es simplemente que la vida cambia, las necesidades cambian y este es un fenómeno relativamente reciente y ahora, claro, es que la jubilación es mucho más larga que antes. Es que antes la esperanza de vida al jubilarse eran 10 años y ahora la esperanza de vida al jubilarse pues son 23. Y esto enlaza con esa primera verdad incómoda que yo tengo hoy reservada para este podcast y que hay que asumir cuanto antes. Tú escribes en el libro lo más probable es que tu pensión no vaya a cubrir todos tus gastos cuando te jubiles. Vamos a necesitar haber acumulado unos ahorros importantes para costear una parte significativa de nuestra jubilación. Y como explicas muy bien en el libro y esto me parece muy importante, esto no es un tema de ideología ni de política sino que son matemáticas puras y duras. De hecho, España será uno de los países más envejecidos del mundo en 2050. Para entonces, el 40% de la población española tendrá 65 años o más. Así que, Natalia, con los números en las manos, ¿qué pasará el día que nos jubilemos? Pues a ver, esto al final es lo que decíamos, no es ni ideología ni política. De eso dependerán las medidas que se tomen, ¿no? Pero es un problema de pirámide poblacional, o sea, pura y dura. Tenemos la ventaja de que en España se viven muchísimos años y hay una calidad de vida increíble y se puede vivir muchos años y la desventaja teórica, que no es que sea una desventaja, y es que el sistema español de pensiones es de reparto. ¿Y eso qué quiere decir? Que las pensiones de los jubilados de hoy las paga la gente que está trabajando hoy y las pensiones de los jubilados de mañana las pagará la gente que esté trabajando mañana. Esto no es así en todos los países, o sea, eso es lo que nos tenemos que dar cuenta, pero en España es así a día de hoy. Y cuando eso es así, significa que en 2050 que va a haber más gente jubilada que trabajando, pues obviamente si los que trabajan son los que tienen que pagar las jubilaciones, pues es que no les va a dar. Porque, a ver, esto se mide con lo que yo hablo mucho de la tasa de sustitución, ¿no? Que es más o menos el porcentaje que va a ser tu pensión comparado con lo que era tu salario antes de jubilarte, ¿no? Es decir, si tú ganabas mil euros, pues según qué tasa de sustitución tengas el día que te jubiles, pues ganarás, si es un 70%, 700, ¿no? Entonces, esos 700 te los tiene que pagar un trabajador, ¿vale? Pero si estamos pensando que ese trabajador cobra mil euros, él no te puede pagar el 70% de tu sueldo, o sea, porque entonces él no tendría para vivir. Ahora mismo las contribuciones a la seguridad social son más o menos el 35% del salario, con lo cual necesitarías como mínimo dos trabajadores por cada jubilado para sumar ese, para tener una tasa de sustitución del 70%. Pero es que en 2050 no va a llegar prácticamente ni a un trabajador por jubilado. Entonces, tú piensas que te va a tener que pagar la jubilación una persona. Entonces, ¿cuánta parte del sueldo esa persona va a poder dedicar a pagarte a ti tu jubilación? Pues obviamente muchísimo menos del 70%. Y luego, ¿qué pasa además? Porque hay veces ha habido épocas en las que la seguridad social ha tenido superávit. Entonces, pues podrías tener, podría haber, digamos, ahorros, pero ya no quedan ahorros en la seguridad social tampoco porque ha habido muchos años en los que ya se gastaban más en pensiones de lo que estaba contribuyendo la gente. Con lo cual, es blanco y en botella. Son dos más dos, son cuatro. Ahora mismo, en España, en 2019, la tasa de sustitución bruta del trabajador medio era, eso luego ya depende si ganas mucho, tu tasa de sustitución es mucho más baja y si ganas poco, como se protege a los vulnerables, más alta, pero de media era un 72,3%. Está fenomenal porque la media de la Unión Europea son 52%. La diferencia entre cobrar 700 o 500 si te cobrabas 1.000 es muchísimo. Pues es que obviamente un 72% es imposible mantener con la población envejeciendo a marchas forzadas y la natalidad tan baja. Entonces, bueno, pues es que con las proyecciones de población que hay y con todo pues hay que reformar el sistema y reformar implica bajar las pensiones. No es que vayan a desaparecer que eso la gente es como no habrá pensiones. No, no creo que sea eso pero van a ser peores sin más. Con lo cual pues una parte de tu pensión la vas a pagar tú de tus ahorros. Y hoy vamos a ver y vamos a aprender cómo nos podemos poner manos a la obra y no hacer la estrategia de la avistruz. Un concepto importante que yo creo que debemos explicar porque aunque lo vemos mucho por Instagram y en libros de motivación ¿qué es eso de la libertad financiera? ¿Qué significa, Natalia? A ver, la libertad financiera se alcanza el día que tú entre los ingresos así como recurrentes que tienes pero que excluyendo tu trabajo digamos ¿no? O sea, quitando los ingresos pues que tienes de alquileres de cosas así un poco más pasivas pues de royalties de un libro o de tus inversiones que te van dividiendo o lo que sea más lo que tú vas tirando un poco de tus ahorros te permitirían vivir el resto de tu vida. Hay dos conceptos. Uno es que tú puedas vivir toda tu vida del patrimonio que has creado y de los ingresos que te crea ese patrimonio ese día se ha alcanzado la libertad financiera porque teóricamente podrías dejar de trabajar y seguir manteniendo tu estilo de vida que es lo que se persigue sin cambiar tu estilo de vida sin tener que apretarte el cinturón ni nada. Y luego ya el sumum porque se habla a veces de independencia y libertad financiera pero no está muy claro cuál de los dos pero el sumum ya el magna cum laude es cuando no solo puedes vivir de tu patrimonio sino que además no decrece es decir que lo que genera ese patrimonio es suficiente para vivir y para no tener que tirar de ahorro. Entonces bueno eso ya es porque teóricamente podrías vivir infinitos años o infinitas generaciones o sea a ese ritmo de vida nunca se te acabaría el dinero. Eso es la maravilla del siglo y lo que persiguen muchos de estos que abogan por la libertad o la independencia financiera pero bueno eso está muy bien pero lo que sí que es verdad es que la libertad financiera entendida como que el dinero te dé para mantener tu ritmo de vida hasta que por lo menos hasta que la casques esa la vamos a tener que alcanzar todos eso ya no es una elección es una obligación porque el día que te jubiles te tienes que asegurar de que no te vas a quedar sin gasolina para financiar tu vida antes de morirte porque es que realmente eso es muy dramático y además ya en unas edades en las que tu capacidad de reacción es muy poca ya hay muchas menos cosas que puedes hacer. Oye y yo tengo 45 años ¿ya voy a llegar tarde a la libertad financiera? Para nada para nada o sea eso también son las buenas noticias que como vivimos muchos años y esto es una cosa que pues no no se llega tarde casi que a ninguna edad te diría o sea que realmente con 45 años pues lo suyo es que como prontísimo te jubiles con 67 y probablemente con 70 con lo cual tienes años de sobra con 45 con 50 con 55 o sea no hay que pecar de eso de bueno como ya hoy tarde pues ya me olvido hago eso mira hacia otro lado y que sea lo que Dios quiera no 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 se pueden hacer muchas cosas incluso cuando te has jubilado ya pero es algo que también no somos conscientes de que nuestra vida financiera o sea esta necesidad de gestionar nuestras finanzas proactivamente no se va a acabar el día que nos jubilemos sino que como nos van a quedar tantos años vamos a seguir a 100 vamos a tener que seguir que eso es algo nuevo también o sea tú antes te jubilabas y ya tenías como tu pensión tus ahorrillos y había como poca gestión que hacer ¿no? era un poco como pues una gestión muy táctica ¿no? muy del día a día eso eso ha cambiado eso ya nos van a quedar tantos años después de jubilarnos que va a tener que ser una gestión muchísimo más dinámica bueno tú de hecho dices que cuando nos jubilemos seremos gestores de nuestro trabajo será ser gestores de nuestro patrimonio y para eso hay que informarse y formarse que es lo que vamos a intentar hacer hoy claro o sea y por eso cuando antes lo hagas mejor porque si no te vas a tener que poner con 67 cuando a lo mejor no te apetece nada y lo que no quieres más preocupaciones pero lo llevas haciendo 20 años pues será una cosa que sigas haciendo de manera natural Natalia segunda verdad incómoda la palabra ahorro y esta frase tuya es para hacer camisetas o tazas dices la inversión es la guinda del pastel financiero el ahorro es el frosting de la tarta en el podcast anterior que grabamos sobre salud financiera el tema del ahorro por decirlo de alguna manera causó un poquito de malestar porque tú explicabas que el ahorro debe representar como mínimo un 10% de nuestros ingresos y la gente se echaba las manos a la cabeza pensando en las hipotecas los gastos de los niños etcétera de nuevo Natalia necesitamos otro cambio de mentalidad porque además hay como una visión muy negativa del ahorro ¿no? sí, sí ahí necesitamos cambiar de chip completamente o sea hay dos cosas una que tratamos el ahorro como si fuera un accidente en plan uy, qué sorpresa me han quedado X euros en la cuenta final de mes no como si fuera una cosa que te viene dada a ti y no el ahorro es una cosa que tú haces activamente proactivamente que tú tienes que planificar y que dedicar pues como el ejercicio ¿no? o sea no viene a ti y te va a venir el paseo hecho te tienes que preocupar tú de salir a andar pues esto es lo mismo o sea hay que quitar y luego no verlo negativo porque siempre pensamos que es privarse que ahorrar es de pobres que siempre lo vemos como no verlo en positivo ahorrar es sumarle a tu futuro es una cosa positiva es algo que estás haciendo por ti mismo como hacer ejercicio o sea a mí salir a correr me parece una tortura tal y tú lo ves en positivo tú has hecho ese cambio de chip o el ejercicio de fuerza tú lo ves en positivo y dices esto es que el que me va a levantar a mí la maleta cuando yo sea mayor pues hay que hacer ese mismo cambio de chip esto que yo estoy haciendo ahora no es que me esté privando porque no me da y porque no sé qué no esto es lo que yo estoy creando para mi futuro esto es el patrimonio que yo estoy acumulando este es lo bien que voy a vivir dentro de unos años o lo que me va a sacar de un apuro el día que lo necesite o sea que realmente hay que verlo siempre en positivo y eso esos dos cambios de chip verlo como algo activo o sea igual que el ejercicio algo que haces tú y que haces tú por ti en positivo es súper importante porque no se puede invertir sin ahorrar esa es la otra regla mucha gente quiere invertir para no tener que ahorrar pero es que es el paso previo o sea porque no se puede uno endeudar para invertir porque eso es peligrosísimo y la receta para para el desastre entonces como es el paso previo y no te lo puedes saltar pues vamos a hacerlo vamos a hacerlo bien y vamos a quitárnoslo encima pues cuanto antes mejor seguimos con esas reglas básicas ya hemos visto en ese maravilloso presupuesto que hicimos contigo con el Excel habíamos aprendido que el ahorro es una categoría más de ese presupuesto que debe representar un 10% de nuestros ingresos hablabas también vamos a recordar el colchón de emergencia recuérdanos que era el colchón de emergencia pues el colchón de emergencia es ese dinerito que tenemos apartado en una cuenta corriente o en un calcetín debajo del colchón y tal que no se puede tener invertido tampoco y que es ese dinero que está ahí por lo que pueda pasar que lo que puede pasar puede ser que te des un golpe con el coche y tengas un gasto extra una derrama que te echen del trabajo y tengas que tirar unos meses de tus ahorros cualquier emergencia y es lo que te hace no ser vulnerable es decir que puedas que te pueda venir cualquier tipo de bache de los normales que nos van a pasar a todos varios a lo largo de una vida porque quién no ha tenido un bache financiero del tipo que sea incluso echar una mano a alguien algún familiar o lo que sea y es ese dinero que tienes ahí siempre para tirar en momentos de necesidad en una urgencia y por eso no se puede tener invertido porque tienes que poder acceder a él inmediatamente o sea es ese último resort y parece una cosa como muy básica muy poco glamurosa pero es muy potente porque es lo que te da la paz de espíritu suficiente para poder asumir otro tipo de riesgo es decir tú si quieres invertir y te quieres convertir en inversor como vender en mal momento es lo peor es lo peor que le puede estar o verte obligado a vender en el momento en que el mercado esté bajo o lo que sea es lo peor que le puede pasar a un inversor porque te obliga a convertir en reales pérdidas que si hubieras aguantado se recuperarían pues para evitar eso necesitas tener un colchón de tranquilidad para que si aunque tú estés invertido de repente eso se te estropea el coche y te tienes que comprar uno nuevo que no habías previsto pues no tener que tirar de tus inversiones en un mal momento entonces no se puede pensar en invertir si no tienes una capacidad de ahorro suficiente como decías del 10% y si no tienes un colchón de emergencia suficiente para tener la paz de espíritu suficiente para poder no tener que tomar malas decisiones con tus inversiones importantísimo y la deuda donde entra aquí en esta radiografía pues lo mismo o sea como la deuda es no pagar una deuda es una cosa muy peligrosa financieramente hablando porque tienes consecuencias muy severas porque te penalizan si te empiezan a acumular los intereses y puede entrar esto en modo bola de nieve muy difícil de salir uno no puede empezar a invertir si tiene un nivel de deuda muy alto porque claro te viene cualquier imprevisto y te puede pasar lo mismo que necesitas el dinero que has invertido para cubrir esa deuda y como eso es receta también para el fracaso para perder dinero con tus inversiones pues antes de pensar en invertir hay que tener la deuda en unos en un rango adecuado para que no suponga un problema y no te obliga a tomar malas decisiones de inversión o sea esto se trata de tener una estructura financiera que te dé la tranquilidad suficiente para poder invertir con el criterio y no tener que tomar malas decisiones entonces la deuda no puede ser más que lo que tus cuotas mensuales de todas tus deudas y esto incluye tarjetas de crédito pagos fraccionados la hipoteca el préstamo del coche bla 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 no puede ser más que un 40% de tus ingresos netos mensuales porque si es más a nada que tengas un imprevisto o un gasto extra pues peligra los pagos de tus deudas y eso sí que nunca se puede dejar de pagar un préstamo porque porque es un sal muy caro entonces no merece la pena Natalia tú insistes mucho 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 a lo largo del libro en lo importante que siempre tener una hoja de ruta que aparecen las negociaciones de la paz ¿qué significa realmente la inversión tener una hoja de ruta? tener un plan porque al final o sea hay otro y uno de los errores más claros que yo me encuentro cuando hablo con gente que quiere empezar a invertir o lo que sea es que todo el mundo piensa que lo que tienes que hacer es encontrar la gran inversión ¿no? es decir venga y no existen las grandes inversiones una inversión que puede ser buenísima para ti puede ser malísima para una persona porque depende del tiempo de cuándo compres de cuándo vendas de tus necesidades de si te puedes permitir ese nivel de riesgo o no etcétera ¿y esto qué significa? que la buena inversión para ti es la que entre en tu plan y la que mejor se adecue a tu plan y a tus necesidades en el tiempo con lo cual tú tienes que tener si no tienes plan ¿cómo vas a saber cuál es tu mejor inversión? si tú no sabes ni lo que necesitas ni cuándo lo necesitas ni qué harías si te vienen maldadas entonces tener una hoja de ruta significa que eso yo antes de pensar en invertir sé que tengo un colchón de ahorro un colchón de emergencia que me va a permitir que me da la paz suficiente para cubrir cualquier imprevisto así dentro de los normales que me venga que tengo una capacidad de ahorro suficiente que tengo unas deudas suficientes y que tengo una hoja de ruta en el sentido que sé más o menos cuáles son mis van a ser mis necesidades grandes pues si a lo mejor te vas a casar dentro de dos años o si te van a venir las universidades de los niños o sea tener un poco una hoja de ruta eso cuáles van a ser mis gastos gordos en los próximos años y de dónde los voy a pagar porque tú una inversión depende mucho del plazo entonces invertir dinero que vas a necesitar dentro de tres años va a requerir un tipo de inversiones completamente distintos a invertir dinero que no vas a utilizar hasta dentro de 20 años entonces no hay una única inversión depende y para eso lo primero para saber qué inversión te conviene lo primero que tienes que saber es qué necesitas quién eres tú cuáles son tus circunstancias y por eso necesitas tener un plan que no es que sea una cosa súper compleja es saber qué tengo hoy cuáles son mis necesidades hoy y cuál es previsiblemente eso qué cosas gordas voy a necesitar yo en los próximos años oye Natalia ya sí en confianza ya que estamos tú y yo yo tengo unos ahorrillos ahí ¿qué hago? ¿amortizo la hipoteca o los invierto? que en esta situación estamos muchos seguro eso es la pregunta del millón eso es la pregunta del millón y se la hace muchísima gente y aquí yo suelo dar una respuesta que es un poco contraria a la que te darían la mayoría de los profesionales de finanzas es decir yo la mayoría de la gente del sector con la que hablo siempre te dicen no hombre no invertir porque normalmente lo que tú le puedes sacar una inversión es más teóricamente que la tasa de interés que tú estás pagando por tu hipoteca entonces casi todos los profesionales de las finanzas te dicen no 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 mucho mejor invertir ¿qué pasa? que esto sobre el papel es muy bonito pero luego la realidad es que ni todo el mundo invierte bien entonces no todo el mundo le va a sacar esa super rentabilidad teórica que le podía ni todo el mundo le gusta invertir ni todo el mundo se atreve a coger unos ahorros que te han costado tanto dinero ahorrar y ponerlos tanto esfuerzo y decir ahora tengo yo que sé pues imagínate te has ahorrado 20.000 euros que te ha costado la torta ahorrarlos y decir yo ahora los pongo en esta inversión que encima tiene bastante riesgo pues eso es luego sobre el papel queda precioso pero la realidad es otra muy distinta entonces yo creo que esa realidad hay que tenerla en cuenta y que por eso para mucha gente puede ser mejor amortizar porque a eso sí se atreven eso sí les da tranquilidad y las hipotecas por muy baratas que estén sobre todo si estás al principio del préstamo porque eso es algo que ya aprendimos también del podcast anterior y en otras entrevistas es que se pagan más intereses al principio que al final de la hipoteca etcétera pues te puede compensar y te puede suponer un ahorro importante entonces yo creo que es importante siempre valorar los pros y contras y no solo que eso es un fallo muy común en la teoría porque al final las inversiones y las finanzas lo importante es la práctica es decir lo importante es que qué rendimiento te vaya a dar a ti entonces pensar eso que el bitcóin va de lujo y está subiendo mogollón pero si tú eres incapaz de soportar los vaivenes del bitcóin como la mayoría de los mortales pues es que a ti no te interesa entonces a lo mejor a ti sí que te interesa amortizar hipoteca entonces bueno pues yo en el libro doy una serie de claves para tomar esta decisión eso de una manera más realista pienso yo que simplemente el no no amortices invierte siempre pues no yo creo que hay situaciones en las que sí que te puede compensar amortizar depende de las circunstancias personales hay una tercera verdad incómoda que es esta que es invertirás aunque no quieras la vamos a ir viendo ahora pasito a pasito porque porque está compuesta de varias cosas escribes en el libro que mientras el panorama mundial siga tan convulso la inflación tan disparada y los tipos de interés tan bajo el ahorrador del siglo XXI no le va a quedar más narices que convertirse en inversor entonces vamos a explicar esta frase porque también es para hacer tazas así que vamos a ir por partes a ahorrar sí pero cómo porque el primer escollo con el que nos encontramos Natalia son los tipos de interés entonces vamos a explicar los tipos de interés para que lo entendamos todos a ver el tipo de interés es el precio que se cobra o se paga porque te dejen dinero o por prestar tu dinero o sea es como el precio que se le pone a desprenderte de una cantidad de dinero y decir oye estos mil euros que tengo yo Cristina te los presto pero bueno como nadie es el manita de la querida pues tú a cambio me vas a dar un precio por ese préstamo que yo te hago porque yo renuncio a utilizar mis euros durante un tiempo y al contrario cuando yo es el que cobro y es el que tú pagas eso es el tipo de interés entonces ¿qué pasa? que el precio de lo que recibes por el dinero y el que pagas por el dinero que pides prestado siempre está relacionado es decir si a ti te está saliendo muy barata la hipoteca porque ahora mismo los tipos de interés están muy bajos tirando a negativos pues obviamente como a ti el banco te está cobrando poco por dejarte dinero cuando tú eres la que le prestas dinero al banco poniéndolo en un depósito o en tu cuenta también te pagan poco por ese dinero porque es es la otra cara de la misma moneda y además como el negocio del banco así a grosso modo es precisamente sacar más por el dinero que prestan que por el que dan cuando el que se lo prestas eres tú pues si las hipotecas están baratas lo que te estén dando por el dinero que tienes en la cuenta todavía más barato ¿no? entonces bueno ¿y por qué están también los tipos de interés tan bajos que llevan bajos muchos años? que esto también hay que entender que esto no ha sido siempre así o sea que todo esto que estamos hablando y estas necesidades que habrá gente que dice pues la gente siempre dice bueno pero mis padres digo es que tus padres no tuvieron esta situación es que esta situación es la nuestra y por eso no puedes aplicar las mismas estrategias que utilizaron tus padres porque ellos vivieron unos tipos de interés altísimos al 16% pagaron mis padres mis padres igual la hipoteca de su primer 16% la hipoteca claro que ahora nos parece bueno eso es imposible entonces por eso hay que entender que esto es una situación nueva y que por eso necesitamos estrategias nuevas entonces nosotros nos está tocando tipos muy bajos que ahora se habla mucho de que van a subir y tal y es verdad en unos empezarán a subir pero estamos hablando que pueden subir súper poquito ¿por qué? porque el nivel de deuda ahora mismo y después de la pandemia más todavía de los países de las empresas es altísimo ¿y qué pasa? que si les suben mucho los tipos de interés a los países y a las empresas bueno y a los hogares pero se les pone muy cuesta arriba pagar toda esa deuda que hemos acumulado con lo cual las autoridades es un encaje de bolillos complicado entonces lo intentan subir porque si no la inflación que ya hablaremos de ella se dispara pero están muy atados de manos o sea es que realmente ahora mismo los bancos centrales tienen muy poquito margen de maniobra entonces aunque vayan a subir un poco los tipos que los subirán porque no les va a quedar más remedio siempre van a intentar de momento mientras la cosa siga así lo mínimo posible entonces que suban lo mínimo posible ¿qué significa? que te van a dar muy poco por tu dinero en el banco eso es así por tu dinero en el banco y por todos esos productos de los sueños de los ahorradores dame rentabilidad sin riesgo ¿no? eso que queríamos de depósito que eso había antes pues yo he contratado depósitos al 8% pues es que eso no sé si va a volver pero no en el corto medio plazo ni de coña por decirlo entonces el tipo de interés va a seguir bajo lo que te van a dar por tu dinero en el banco va a seguir muy bajo subirá un poquito pero seguirá siendo bajo con lo cual ¿qué pasa? que a tus ahorros es muy difícil sacarle rentabilidad teniéndolos en el banco en depósitos y tal súper complicado y ¿qué pasa? que cuanto más como el valor del dinero es decreciente es decir cuanto más tiempo pasa el mismo euro vale menos en el sentido que puede comprar menos cosas pues cuanto más tiempo dejes esos ahorros en el banco a tipos de intereses bajos más valor pierden tus ahorros y como estamos hablando que los ahorros nos tienen que durar un montón de años porque si Dios quiere vamos a vivir muchísimos años pues es que no te puedes permitir ese lujo dejarlos ahí perdiendo valor con lo cual queramos o no queramos estamos un poco abocados a convertirnos en inversores simple y llanamente para que nuestros ahorros no se disipen o sea porque yo siempre pongo este ejemplo en los 60 comprarte un piso en el centro de Madrid costaba 12.000 euros entonces ahora imagina que tú en lugar de haberte comprado ese piso con 12.000 euros los hubieras dejado en el banco pues hoy en día tendrías 12.000 euros menos todas las comisiones que tuvieran cobrado este año que serían unas cuantas con lo cual tendrías menos a lo mejor tendrías yo que sé 10.000 9.000 sin embargo si tuvieras comprado ese piso como ese piso sí que ha aguantado el valor y muchísimo más porque lo invertiste pues ahora tendrías un piso en el centro de Madrid de 160 metros cuadrados con lo que quiera que eso valga esa es la diferencia entre invertir y dejarlo a merced de la inflación y es enorme que ahora vamos a explicar el otro la otra protagonista que es precisamente la inflación porque claro podemos pensar bueno esos ahorros que yo tengo ahí en una cuenta corriente pues si tengo que echar mano porque claro si lo inmovilizo si me compro una casa o si lo meto en un fondo de inversión o lo que sea y necesito el dinero tampoco es muy buena estrategia y menos con una inflación al 9,8% claro es que es que esa es otra es lo que te decía antes en las épocas de nuestros padres que había inflación muy alta pero también había tipos de intereses muy altos o sea cuando estaban como muy parejos o incluso a veces más altos que la inflación pues no había problema porque bueno tú te ponías un depósito pero te estaban dando también el 15% pero es que ahora si te dan el 0 y la inflación está al 9% ese 10% ¿quién te lo cubre? pero bueno ¿y por qué te lo tienen que cubrir? o sea el valor del dinero es decreciente por definición ¿no? o sea en el sentido de que ¿tú qué prefieres? ¿10.000 euros hoy o 10.000 euros dentro de 10 años? hoy claramente ¿por qué? porque a saber dónde estás dentro de 10 años a saber si eso por defecto y luego esta disparidad de lo que son 10.000 euros hoy y 10.000 euros dentro de 10 años va a ser mucho más distinta en función de la inflación ¿no? o sea van a ser distintas siempre y van a ser menos los 10.000 del futuro siempre porque oye más vale pajar en mano que siento volando pero es que además si la inflación es alta lo que mide la inflación es lo que cambian los precios de las cosas es decir que si la inflación es positiva la misma cosa te cuesta más mañana que hoy ¿vale? es decir la misma casa o el mismo boli entonces cuanto más alta la inflación menos cosas puedes comprar con el mismo dinero entonces si la inflación es un 1% pues esos 10.000 euros de hoy en 10 años habrán perdido X un poco de valor bastante valor inacumulado pero no tanto pues la inflación es de un 7% es que esos 10.000 euros de hoy dentro de 10 años es que no te compran no te dan para nada entonces eso hay que cubrirlo porque tú te crees que estás ahorrando mucho hoy pero es que lo pones en dinero dentro de 10 años y no has ahorrado nada y eso porque parece que hablo del futuro y parece que estás que te pones apocalíptica y la gente como que a lo mejor duda pero es que no hay más que remitirse a los datos reales y la inflación el IPC ha acumulado en España en los últimos 20 años ya creo que entre 2001 y 2021 es el 44,6% eso es el dinero ha perdido un 44,6% de valor en esos 20 años es que eso es muchísimo eso significa que para tener 1.000 euros hoy tenías que haber ahorrado 1.446 hace 20 años o al contrario que si hubieras ahorrado 1.000 hace 20 años hoy sería el equivalente a no me sé el número de memoria 598 o 600 no sé qué y los 400 euros que te faltan se los ha comido la inflación 400 de 1.000 es que es muchísimo eso en 20 años pues sí y con la jubilación te pasa igual si tú quieres mantener tu ritmo de vida como tus gastos sí que van a crecer en esa proporción tus gastos no se van a quedar parados en dinero de hoy tus gastos siempre los vas a pagar actualizados con la inflación pues claro te tienes que ocupar de que tu ahorro no pierda ese valor porque entonces los 1.000 euros de hoy te van a comprar 600 del día de mañana vale aclarado de por qué es importante ocuparnos que no preocuparnos que es el objetivo de hoy entonces vale ya tengo ahí los ahorros ya lo tengo todo súper bien hecho mi presupuesto todo el Excel funciona el Excel ¿cómo sé yo qué inversión es la que más me conviene? a mí no por regla general bueno pues que hemos visto que hay que personalizar pues lo primero te conviene varias cosas esto hay que mirar la inversión que tú necesitas técnicamente como si dijéramos eso por los plazos es decir este dinero lo quiero invertir pero lo quiero sacar dentro de 5 años porque es para la universidad de mi hijo mayor y este dinero lo quiero invertir porque que es para mi jubilación o quiero invertir esta cantidad de dinero al mes o sea lo primero que tú haces es decir cuánto dinero quiero invertir y a qué plazo o cuánto dinero quiero ir aportando periódicamente ¿no? entonces tú pones en un papel ¿no? venga estos 5.000 euros para tal y el plazo el plazo siempre es súper importante eso no nos podemos olvidar nunca porque dependiendo del plazo eso por un lado ¿no? que eso es un poco como técnicamente qué dinero tienes tú disponible y en qué plazo lo vas a necesitar y eso ya te da como un abanico de de opciones posibles y luego la otra también que es igual de importante y a veces incluso más y esto nunca se tiene en cuenta es que hay una la parte psicológica de invertir es igual de importante que la parte técnica ¿por qué? porque tu inversión no es la inversión teórica o sea tu rentabilidad no va a ser la rentabilidad teórica de tu producto en el sentido tu rentabilidad real va a ser lo que pagas o sea lo que vas a tener el día que vendas que desinviertas menos lo que pagaste el día que tú compraste independientemente de lo que esa inversión haya hecho antes después entre medias es decir que cuando tomes la decisión de invertir y cuanto tomes la de vender es lo que de verdad va a determinar y como eso es una decisión que vas a tomar tú personalmente por eso tu psicología tu personalidad y tus gustos son tan importantes a la hora de elegir una inversión porque si eliges mal puedes tomar malas decisiones y eso es lo que la gente no se da cuenta que la misma inversión puede ser buenísima por una persona y malísima para su vecino y esto hay que tenerlo muy claro para invertir siempre en cosas que entiendas punto número uno no invertir en nada que no entiendas porque eso te llevará a tomar decisiones precipitadas que el 99% de las veces son desacertadas entonces tú tienes que entender tu inversión bien tienes que ver saber evaluar qué riesgos estás asumiendo qué cosas le afectan y tal eso es importante y luego tienes que saber también cuál es tu personalidad es decir eso pues a lo mejor en criptomonedas hay oportunidades fantásticas pero tú puedes aguantar eso esos vaivenes tú puedes aguantar ver que de repente un día tu cartera valga 4.000 y al día siguiente o a los 10 minutos valga 2.500 tú eso lo puedes soportar si lo puedes soportar divino si no lo puedes soportar no es una inversión para ti o solo en una proporción muy pequeña entonces con lo técnico lo que tú las cosas objetivas que tú tienes el dinero que tú tienes para invertir lo que te puedes permitir invertir y tal son una cosa pero igual de importante es lo subjetivo que tú lo entiendas bien que tú estés capacitado y formado y tranquilo para tomar las decisiones adecuadas porque al final el éxito de tu inversión depende de ti no depende de qué inversión o sea depende de qué inversión elijas por supuesto pero sobre todo depende de las decisiones que tomes tú o sea tú puedes ver con la misma acción has podido ganar mucho dinero y perder mucho dinero dependiendo de cuándo hayas comprado y cuándo hayas vendido y lo mismo con Bitcoin y lo mismo con una casa super importante ya más convencido yo esos ahorros que tenía ahí acumulados en una cuenta cogiendo polvo perdiendo con el coste de oportunidad con la inflación y todo esto vale los quiero sacar ya de ahí ¿qué hago? ¿lo invierto de golpe o mejor voy poquito a poquito? a ver bueno hay inversiones que no te dejan elegir digamos un poco como si vas a invertir en una casa pues vas a tener que poner la entrada de golpe o sea que hay cosas que por definición te exigen el de golpe pero luego hay muchas opciones hoy en día que es de inversión que sí que te dejan invertir poquito a poquito y aunque muchas de ellas si tú crees que la tendencia a largo plazo es creciente pues hombre obviamente cuanto antes entres mejor ¿no? o sea como la bolsa en principio como históricamente siempre es creciente a largo plazo pues cuanto antes entres excepto si entras el día antes de un crash teóricamente mejor lo que pasa es que invertir poco a poco tiene muchas ventajas no ya solo que te lo puedes permitir ¿no? porque a lo mejor tú no tienes 10.000 euros para invertir pero sí puedes poner 25 euros al mes aparte de que es cómodo porque da acceso a gente a la inversión a gente que de otra forma no podría además técnicamente también tiene ventajas porque cuando tú inviertes poco a poco en bolsa por ejemplo en inversiones de estas que suben y bajan ¿no? con el tiempo significa que estás comprando alto compras el día que sube pero también compras el día que baja entonces lo que estás haciendo es neutralizar el efecto de la volatilidad de estos tic-tacs en tu inversión estás haciendo que estos tic-tacs en tu inversión tengan menos impacto y sin embargo y aprovecharte de la tendencia subyacente o sea es decir del largo plazo de quitar estos vaivenes y aprovecharte de que de verdad la bolsa en general o las criptomonedas o lo que sea que sea son una apuesta a largo plazo entonces invertir poco a poco sobre todo cuando es una inversión a largo plazo puede ser una estrategia muy interesante por eso porque neutraliza el efecto de la volatilidad natural de muchos mercados y hace además que a ti te dé menos vértigo o sea tiene la ventaja técnica de que compras barato y caro y la ventaja psicológica también que a ti al no poner tus 10.000 de golpe pongamos y de repente ver que caen y que te asustes y a lo mejor te dé por vender ahí cuando es una bajada que se va a recuperar pasado mañana al ir poco a poco tú ya también te da otra otra tranquilidad que hemos dicho que es igual de importante y además te permite ir aprendiendo cogiendo callo o sea eso pues da mucho más susto poner todos tus ahorros de golpe y de repente pues que estalle el conflicto de Ucrania y se desplomen los mercados a lo mejor te asustas muchísimo pero si tú has empezado 50 euros a 50 euros pues aunque pase esto no te asustas tanto entonces evitar estos sustos es muy importante porque cuando invertimos hay que intentar evitar a toda costa convertir en reales pérdidas que aguantando podrías evitar porque una vez que vendes ya no hay tutía ya has palmado la pasta pero si tienes si tú estás tranquilo y conoces tu inversión y sabes que esto es un bache y aguantas pues es como si nunca hubiera pasado cuanto de psicología vamos a ir ya hemos introducido la bolsa pero vamos a empezar por el principio vamos a invertir el ladrillo el typical Spanish lo que nos gusta mucho en el podcast anterior yo me grabé a fuego esta frase tuya y que he repetido en muchas sobremesas tu casa no es una inversión ni buena ni mala y justo leía esta semana en el periódico El País leía este dato Natalia el 85% de los 9 millones de personas mayores de 65 años tiene su ahorro inmovilizado en su vivienda más de la mitad de los jubilados no logran llegar a fin de mes y con la inflación al 9,8% en marzo han perdido poder adquisitivo este es el ejemplo claro de todo este previo que hemos estado viendo parece que comprarse la casa no es la solución para la inversión o para el ahorro no no hay ni que demonizarlo lo que pasa es que venimos de una tradición de ensalzarlo tu casa era la solución a todos tus problemas porque crecía tanto el mercado inmobiliario que la comprabas hoy la vendías dentro de dos años por el doble luego no sé qué y la gente hacía patrimonio así y tal ¿qué pasa? que cuando has puesto todos tus huevos en tu vivienda habitual e invirtiendo una parte tan importante y a tan largo plazo luego llega la jubilación y lo tienes atado en esa casa y encima quieres vivir dentro o sea entonces tienes la ventaja o sea que tampoco es que no tenga ningún tienes ese patrimonio es tuyo y hay opciones pues eso puedes venderla irte a otra más barata no sé qué o sea sí que te da opciones pero claro implica muchas veces dejar de vivir en esa casa y venderla en un momento en que a lo mejor no te apetece o recurrir a otro tipo de instrumentos como la hipoteca inversa y tal que están muy bien que son como un último recurso es decir si de verdad llega un momento que te quedas sin gasolina y tienes que recurrir a esto pues ahí están y por qué no utilizarlos pero no es lo ideal porque no son lo más ventajoso que tú puedes hacer con tu dinero recurrir a una porque tiene unas condiciones peores que las hipotecas que tú pides por supuesto entonces está bien tenerlo ahí como último recurso tu vivienda habitual y tal pero no como el centro y el cúmulo de todas tu inversión y de todo tu patrimonio si lo puedes evitar entonces no hay que ver tu vivienda habitual como una inversión la vivienda habitual es una forma de ahorro a largo plazo maravillosa de cara a la jubilación en el sentido de que si acabas de pagar la hipoteca antes de jubilarte te permite quitarte ese gasto que puede ser un poco el gap en tu tasa de sustitución como si dijéramos o sea te baja de repente a lo mejor pues si tu hipoteca era un 30% de tus ingresos pues te quitas ese 30% de gasto que es muchísimo de cara a la jubilación entonces como forma de ahorro para la jubilación es estupenda pero como forma de inversión no porque no es líquida porque luego las opciones que tienes sin dejar de vivir en ellas no son particularmente atractivas etcétera entonces hay que verla como una forma de ahorro pero no como una inversión y para o a no ser que te compres otra vivienda como inversión eso es otro tipo de inversión pero los criterios que tú utilizarías para evaluar tu vivienda habitual o una vivienda que vas a hacer para inversión no son la misma porque la finalidad no es la misma ni los plazos son los mismos ni nada entonces la vivienda habitual es muy peligroso mirarla como una inversión hay que mirarla no quiere decir es bueno comprar una vivienda habitual es muy bueno y es muy recomendable a partir de una cierta edad sobre todo de cara a la jubilación pero no verlo como una inversión y ahí que meto todos mis huevos en esta única cesta porque luego te puedes encontrar en situaciones llegada a una edad que no son agradables quizás es momento también de tumbar otro mito la vivienda sube siempre la vivienda siempre se revaloriza no no es que eso es eso es lo de este siempre es como una leyenda urbana no es siempre quiere decir que es lo que vivieron tus padres y es lo que con lo que tú has crecido y se te ha quedado como grabado en el ideario colectivo porque es verdad que hubo muchos años en España que la vivienda subió mucho pero eso no es una ley de la gravedad ni una ley física es decir eso fue así por unas coyunturas pero no es lo normal o sea eso es más normal pues en una época en la que la población explotaba y cada vez hacían falta más casas para más gente porque la población estaba creciendo y tal pero estamos hablando que en España no se prevé que la población vaya a aumentar casi nada en los siguientes 30 años entonces ¿por qué va a explotar una cosa si ya tenemos un montón de casas y la población no va a aumentar mucho? bueno pues habrá que cubrir las casas que haya que renovar y tal que se queden ya sin utilizar y luego los cambios que haya de que la gente cambien las preferencias de que la gente se vaya de una zona a otra o que como la población envejezca pues las casas que haya más demanda sean distintas pues porque ya quieres un piso en lugar de un chalé grande para una familia yo que sé cosas así o de la demanda de turística que haya pero no podemos contar con que la vivienda va a subir indiscriminadamente porque no va a ser así porque hay zonas o sea al final la oferta y demanda marcan el precio y hay zonas en las que la demanda va a bajar porque va a haber un éxodo pues de las zonas rurales a las ciudades y nadie se va a querer mudar a ese pueblo a lo mejor y encima la población envejece entonces no puedes decir que la vivienda que a lo mejor hay ciudades y zonas y tipos de vivienda que van a seguir subiendo muchísimo pues desde luego seguramente en el centro de Barcelona sigan las viviendas carísimas mucho tiempo pero no se puede asumir por definición que la vivienda va a subir toda la vivienda siempre y en todos los sitios porque no va a ser así simple y llanamente las generaciones anteriores que lo que hacían para ahorrar era invertir por ejemplo en plazas de garajes o segundos pisos viviendas para alquiler teniendo en cuenta que la rentabilidad como explicas en el libro que la rentabilidad bruta media del alquiler en España suele rondar el 4% es ahora una buena estrategia bueno puede pues ni buena ni mala como todo depende para quién o sea es que aquí nunca puedes decir oye tampoco hay que vilificar oye puede ser una buenísima estrategia comprar un piso para alquilar en según qué sitios según qué gente porque a lo mejor de repente ahorras una cantidad de dinero o heredas el piso en sí y lo puedes poner quiero decir es una estrategia pero hay que mirarla con los mismos criterios con que miras el resto de las inversiones o sea yo lo lo que he hecho en el libro como has visto es mirar todos los tipos de inversión con el mismo criterio que es lo que no hemos hecho en España en España se le hacía siempre los ojitos chirivitas a la vivienda y nunca se le han mirado las pegas solo se le han mirado las ventajas sin embargo otras cosas se le han mirado mucho más las pegas que las ventajas entonces yo creo que cuando uno se plantea invertir lo que tiene que hacer es someter al mismo cuestionario a todas las inversiones y en función de eso o sea tú sabes lo que tú quieres y lo que tú necesitas y luego vas viendo los tipos de inversión que están a tu alcance y dices venga tú me vales tú me vas a dar lo que yo necesito y tal sí y no porque y en función de eso eliges pues por ejemplo la vivienda no es adecuada para la ahorra a medio plazo si tú lo que quieres ahorrar para la universidad de tus hijos pues a lo mejor una casa como es muy poco líquido no es lo que necesitas y a lo mejor para la jubilación si es una buena estrategia que tú eres un piso que te da un alquiler que puede ser un ingreso complementario de cara a la jubilación o porque a ti te encanta el inmobiliario que eso también puede ser y lo entiendes muy bien pues fenomenal pero para otras personas pueden ser mucho mejores otro tipo de inversión o sea que no hay respuesta universal y sobre todo no es siempre una buena inversión o sea yo creo que eso sí que hay que repetirlo porque tenemos esta conciencia de que siempre lo es y no se puede perder mucho dinero inmobiliario igual que se puede ganar mucho dinero segunda estrategia de nuestra inversión invertir en renta fija dices en el libro que con la renta fija estamos muy equivocados venga vamos a tumbar un par de mitos ¿por qué? bueno la renta fija es que es la gran desconocida de la inversión porque es un poco como Sosa es como la hermana fea de la bolsa la poco atractiva porque bueno porque si tú compras un bono de Zara que sería renta fija que es que tú prácticamente le prestas dinero a Mancio o a Marta o quien sea para hacerse para seguir con sus proyectos y tal pues te van a dar una rentabilidad un cupón de ese bono pues bueno modesto y más ahora con los tipos tan bajos porque todos los todos los productos de inversión que sean prestar dinero pero al final dependen del tipo de interés ¿no? entonces bueno y no tiene que ver o parece menos atractivo que comprar una opción de Zara que te puede sacar la misma rentabilidad que Marta o que o que a Mancio ¿no? entonces es un poquito la hermana fea pero por otro lado es rarísimo si uno invierte que no esté invertido en renta fija o sea es un producto que desconocemos mucho pero en la que casi todos si tenemos algún fondo de inversión el 99% de los fondos de inversión tienen una parte en renta fija ¿por qué? porque se combina muy bien con la bolsa ¿no? porque tienen perfiles distintos y te dan como que la bolsa tiene más vaivenes y como es más arriesgada pues sube y baja más y la renta fija pues es menos arriesgada según qué casos y te da una estabilidad a tu cartera para que no sube y baja tanto etcétera entonces por eso pienso yo que es interesante entender la renta fija y todo porque muchos la tenemos y porque es una inversión conservadora que hay que entender ¿no? y saber y que existe y que puede ser una opción y sobre todo cuando los tipos empiezan a subir pues que está en muchas carteras y que es importante comprender vale has mencionado varios conceptos que vamos a ver cada uno de ellos has dicho deuda pública o deuda privada la deuda del Zara ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra o es lo mismo? pues no deuda pública es de administración o sea tú puedes comprar deuda de España de Estados Unidos de Alemania que significa que le estás prestando dinero a esos países pues para que hagan sus inversiones de infraestructuras o lo que sea y la deuda privada es la que emiten empresas es decir tú puedes comprar una acción de Zara pero también puedes comprar un bono de Zara y simplemente prestarle ese dinero a Zara porque claro hoy en día hay empresas que son los tan más creíbles que países ¿no? o sea hay veces que dices que es más probable que quiebren algunos países o Google pues en algunos casos no está caro y esa es otra opción y lo bueno de la renta fija es que sabes cuánto te van a dar tú en una acción no sabes lo que vas a ganarle o perderle a esa acción está por ver pero en renta fija tú le puedes dejar dinero a Zara y Zara te dice bueno te lo voy a devolver en cinco años y te voy a pagar durante esos cinco años unos intereses de tanto y lo bueno de la renta fija es que es súper versátil en el sentido que hay a todos los plazos hay renta fija muy corto plazo hay renta fija a medio plazo a largo plazo entonces según que pues se encaja en muchas estrategias de inversión porque hay de eso de todos los pasazos de todos los gustos de todos los riesgos que te dan más que te dan menos como siempre cuanto más quieres que te des más riesgo tienes que asumir un resumen breve los títulos de deuda son los famosos bonos y hay tres conceptos básicos tres pinceladas el valor nominal el vencimiento y el cupón sí el valor nominal es el dinero que tú le estás prestando a quien sea al país a España mil euros pues el valor nominal en euros el cupón es el interés lo que pasa es que en renta fija se le llama cupón si el cupón es del 1% sobre esos mil euros pues te van a dar 10 euros o lo que sea y cada año y se calcula sobre el valor nominal y el vencimiento es el día que te van a devolver ese dinero es decir si el vencimiento del bono es a cinco años pues tus mil euros te van a ir pagando el cupón durante esos años y a los cinco años te devuelven el nominal luego hay otra parte que es la que explico en el libro es que tú entre medias puedes vender y comprar esos bonos y ahí ya el precio puede variar que es de lo que la gente no se da cuenta pero tú si aguantas hasta el final con tu bono tienes tus condiciones garantizadas y a no ser que quiebre el que te vende el bono que por eso la solvencia del emisor es importante pues tú vas a tener tu dinero en las condiciones que hayas pactado y luego en renta fija es muy común invertir a través de fondos de inversión también o sea es más rara a lo mejor que tú vayas directamente a comprarte un bono aunque puedes hacerlo pero bueno es muy común también invertir a través de fondos de inversión y por esto que te digo que se pueden vender y comprar los bonos entre medias que son los fondos de inversión lo hacen muchísimo por eso puede pasar que aunque la rentabilidad está garantizada porque te dicen el cupón que te van a pagar tu fondo puede bajar en un momento dado como ha pasado por ejemplo en la crisis en el conflicto con Ucrania que los fondos de renta fija se han pegado una torta enorme porque el precio de un bono que eso bueno eso es un poco más complejo pero sí que en el libro está bien explicado despacio para entenderlo el precio bueno si lo vendes entre medias sí que puede variar aunque tus condiciones sean fijas entonces claro es complejo porque le llamamos fija pero es variable también entonces por eso hay que entenderlo volvemos al primer mito has mencionado la palabra bolsa y antes de seguir avanzando como yo no quiero dar nada por sentado y aunque haya quien se eche las manos a la cabeza y diga ¿por qué va a preguntar esta? pero lo voy a preguntar explícanos qué es la bolsa para que lo entendamos y cómo se genera rentabilidad en la bolsa a ver la bolsa simplemente tú tienes una empresa yo soy Zuckerberg y tengo Facebook y de repente digo quiero ampliar Facebook y hacer el metaverso y para eso necesito X millones de dólares y entonces tengo dos opciones o hacer un bono o varias vamos las combinan normalmente pero bueno o hacer un bono que es directamente pedir ese dinero prestado o si yo no quiero comprometerme con un préstamo o tal digo pues vendo acciones o sea te doy la oportunidad de que participes en este proyecto conmigo y de que te saques lo mismo que me voy a sacar yo Mark Zuckerberg de este proyecto del metaverso y entonces la primera vez que sale una empresa a la bolsa es la empresa la que ofrece esas acciones y tú puedes ir y comprártelas ¿qué pasa? que luego tú tienes esas acciones y a lo mejor no te las quieres quedar eternamente con lo cual se han creado los mercados secundarios digamos que son las bolsas propiamente como las entendemos que es que hombre yo tengo acciones pero hoy ya pues ahora ya no me interesa seguir teniéndolas por lo que sea bueno necesito el dinero y te las vendo a ti yo las hago una en los mercados lo que pasa es que como los mercados lo que hacen es que yo no tengo que ir a buscarte a ti sino que yo diga quiero vender y el mercado me encuentre un comprador pero ahí ya la empresa ahí ya Mark Zuckerberg no interviene ahí ya es esto es la diferencia entre comprarle una casa a un promotor o luego un idealista digamos la obra nueva es como el primer día que Zuckerberg pone las acciones en la bolsa las saca al mercado y luego ya esa casa yo se la puedo vender a otra persona en idealista el día que me apetezca pues esto es un poco parecido hablabas justo al principio que mucha gente lo que hace es invertir pues en las plazas de garaje o en una segunda vivienda etcétera porque la bolsa como que hay mucha volatilidad en la bolsa ¿qué es este concepto de la volatilidad y qué tiene que ver Twitter ahora en todo esto? a ver la volatilidad es lo que suben y bajan los precios no es una medida de lo que suben y bajan los precios de un activo como pueden ser las acciones es eso el típico gráfico de sierra que vemos de la bolsa siempre y es esto porque y en teoría cuanto más maduro es un mercado y cuanto más grande y más gente ahí pues debería tender a ser menos volátil sin embargo la bolsa aunque es un mercado ya súper establecido súper grande súper líquido y súper todo sigue teniendo una volatilidad muy alta ¿por qué? pues porque al final el precio de la bolsa lo que refleja son las expectativas de todo el mundo que invierte en bolsa al final el precio depende de lo que tú creas que va a pasar con esa acción no de lo que esté pasando sino de lo que creas que va a pasar ¿y qué pasa? que como en la tecnología la información ahora vuela somos todos expertos de todo hay expertos en peligros de Twitter sobre todo en los temas del mundo mundial es un mercado ya que es tan eficiente que las las estimaciones las previsiones y los precios incluyen ya son sofisticadísimos pues está todo el mundo opinando entonces por un lado es muy difícil ser más listo que los demás porque todo el mundo tiene toda la información a su alcance todo el mundo lo sabe todo antes que el mismo o sea es que ya casi que te enteras de las noticias antes que el mismo director de la empresa ¿no? o sea es que ya va todo tan rápido que es súper difícil ser muy listo y a la vez esto también ha creado que somos todos tan listos que sobrarreaccionamos con todo o sea que hay tantas previsiones incluidas ya en los precios de la bolsa tantas previsiones tan sofisticadas que cualquier variación por pequeña que sea puede hacer que la bolsa baje de repente ¿no? entonces son mercados que aunque a la larga funcionan muy bien porque las empresas van muy bien o sea al final que la bolsa vaya bien depende de que las empresas vayan bien y las empresas van bien en general ¿no? o sea Amazon va fenomenal Zara va fenomenal entonces aunque a la larga va bien al corto plazo como hay tanto listo invirtiendo y con tanta información de calidad y tal siguen siendo muy emocionales siguen siendo digamos que es como si fuera una persona muy sensible ¿no? es decir que enseguida lloro enseguida me río pues igual las bolsas son así pero solo a corto plazo o sea a largo plazo la tendencia de la bolsa o sea estas emociones como eso tú puedes tener un día muy bueno un día muy malo pero tu recorrido tu trayecto tu vida a largo plazo pues no es tan lleva un camino más recto que el que hoy me encuentro bien y hoy estoy de mal humor ¿no? Vale teniendo en cuenta entonces toda esa psicología que hay también detrás que yo soy capaz de aguantar esos vaivenes porque soy fría y calculadora dame un truco o cuál sería la fórmula más prudente de invertir en bolsa pues para invertir en bolsa lo primero es no intentar ser el más listo porque es muy poquito probable que tú vayas a ser el más listo o sea es decir hay muchísima gente muy buena invirtiendo en bolsa eso analizando la bolsa todos los días entonces querer ser tú el más listo es una receta para el desastre porque la probabilidad es como la de la lotería o sea es difícil entonces no vamos a ser nosotros desde el salón de nuestra casa es muy difícil tener una tesis de inversión original hoy en día es muy difícil por lo mismo porque hay tanta información son mercados tan eficientes se transmite la información tan rápido que es muy difícil con lo cual pasarse de listo hombre si tú estás convencidísimo de que eres listísimo por ello pero es muy difícil pero que sea difícil ser el más listo que tú no vayas a ser más listo de los demás no quiere decir que no te puedas aprovechar de la tendencia general de que de verdad empresas como Google Zara o quien sea van fenomenal entonces buscar una estrategia sólida y sencilla diversificar mucho es decir invertir no en una empresa sino en muchas para que aunque una vaya un poco peor se compense con la otra que va un poco mejor y tal y siempre a largo plazo para precisamente que no te importen estos vaivenes de hoy hoy el mercado está emocionado y mañana el mercado está triste porque es que los mercados tienen humor o sea tienen estado de ánimo porque al final es el agregado del estado de ánimo de las personas que invierten y entonces hacer las estrategias que están comprobadas que son las sólidas y las de no ir de listo sino las de darle a tu dinero tiempo para eso darle a Marta Ortega tiempo para que demuestre su valía al frente de Zara y no estar aquí todo el día en Twitter comentando pues hoy se ha vestido bien en la oda de no sé quién y hoy han dicho que no sé cuántos pasar del gossip y de los humores ir a largo diversificar o sea al final esto es como en el ejercicio los básicos funcionan o sea a lo mejor no hace falta que hagas el ejercicio más sofisticado del pino puente con un no sé qué y el jata yoga o de última generación sino que al final pasear hacer las sentadillas funciona pues en bolsa pasa lo mismo que las estrategias sólidas de toda la vida siguen funcionando bien vale y esto a través de quién lo hago quiénes son esos los famosos brokers o los intermediarios cómo lo elijo porque claro sí que me meto en Google y me pongo inversión en bolsa cómo aprendo bueno pues la verdad es que sí lo primero es que en bolsa la forma más eficiente en España para invertir en bolsa es a través de fondos de inversión pero bueno si quieres de eso hablamos después yo a cualquiera que no sea un profesional de esto le animaría a no comprar a no a no basar su estrategia en bolsa en el stock picking que se llama en ir tú acción a acción lo que pasa es que hay mucha gente que le gusta o sea si te gusta por qué no tampoco es que esté prohibido pero bueno las probabilidades de éxito lo que yo te decía de elegir las estrategias que funcionan las sólidas y tal es bastante más fácil y bastante más eficiente dinero rentabilidad a través de un fondo de inversión ahora que a ti te gusta que te apetece invertir en acciones de una en una porque o tienes un conocimiento de un sector súper particular que eso pasa a veces oye es que tú trabajas en el sector X lo conoces muy bien y te hace ilusión ser inversor y tal pues bueno esto es un poco como todo o sea lo primero buscar gente de fiar eso sí siempre evitar los chiringuitos las estafas y el true good to be true o sea cuando las cosas te las venden demasiado bonitas normalmente hay gatón cerrado o sea aquí piensa mal y acertarás eso siempre como con las dietas igual o sea si puedes comer siete helados al día y vas a adelgazar malo pues esto es lo mismo entonces para eso en España lo tenemos muy fácil y en todos los países así más o menos desarrollados tienes autoridades igual la gente seria está registrada con la CNMV esa información está accesible y fácil no ir a chiringuitos comprobar siempre que estás operando a través de gente que esté registrada con la CNMV etc y luego hoy en día sí que hay muchos foros muchos comparadores o sea pues como todo sí que hay comparadores ratings tipo money star en España también hay uno que se llama FINEG donde tienes todos y luego hay comparadores de broker tienes opiniones de trust pilot de no sé qué o sea esto puedes hacer también tú tu propio due diligence pero sobre todo que estén registrados con la CNMV eso siempre y luego mirar la letra pequeña porque muchas veces los más baratos que no tienen las comisiones así como explícitas pues las tienen en que luego te retroceden comisiones de terceros que a lo mejor no son tan competitivas el cero comisiones pues siempre ir detrás a mirar la letra pequeña que bueno lo bueno es que por ley te la tienen que dar también o sea en esto sigue sin ser facilísimo leer la letra pequeña pero se ha avanzado un montón y la verdad es que la legislación MIFID que es la nueva y tal se ha avanzado mucho están muy obligados a poner las comisiones a dártelas o sea que bueno si no la ves preguntar y buscar la letra pequeña Venga vamos a entrar ya con el gran tema los fondos de inversión tú explicas en el libro que son la forma más fácil de empezar a invertir ¿por qué? ¿y cuáles son las ventajas? Bueno a ver los fondos de inversión tienen muchas ventajas a ver si me acuerdo de todas que luego siempre se me ha olvidado Bueno está todo en el libro haznos un pequeño resumen Sí por eso a ver bueno lo primero es que cuando uno invierte en el libro lo explico hay varios tipos de riesgo los tipos hay un tipo de riesgo que son que los que afectan a tu inversión particular es decir que tú creas que Zara va a ganar mucho dinero porque Marta Ortega va a hacerlo fenomenal eso afecta solo a Zara ¿no? y se puede cumplir o no ¿qué pasa? que cuando tú apuestas por este tipo de cosas te puedes equivocar o no entonces la solución a este tipo de riesgos es invertir en muchas cosas es decir apostar por que Marta Ortega la va a hacer muy bien en Zara pero también apostar porque Ana Patricia Botín lo va a hacer muy bien en Santander o sea no poner todos tus huevos en la misma cesta y diversificar para que si una una de tus tesis de inversión por decir la palabra el palabra técnico o una de las cosas que tú creías que iba a pasar con esta inversión pues no se cumple pues porque oye no siempre las casas salen como esperamos y a veces pasan cosas negativas pues no te afecte mucho entonces ¿qué pasa? que comprar muchas acciones una a una tú en el mercado pues por un lado es un engorro o sea lleva mucho tiempo tienes que poner las órdenes no sé qué es caro porque tienes que poner pagar comisiones cada vez que pones una y a veces directamente no es posible porque las acciones bueno ahora ya se permite la compra de acciones fraccionadas en según qué casos pero eso es un poco más farragoso y pero en principio tú tienes que comprar una acción como mínimo ¿no? si no vas por acciones entonces hay veces que directamente si tú vas a invertir 50 euros es que no te da para comprar muchas acciones es que a veces no te da ni para comprar una entonces como los fondos de inversión precisamente lo que hacen es juntar el dinero de mucha gente para invertirlo como si fueras un señor megamillonario o una señora multimillonaria pues precisamente puedes diversificar puedes comprar acciones de muchísimas cosas con poquito dinero porque a ti el fondo sí que te permite invertir solo 50 euros y repartir tus 50 euros entre todas las inversiones del fondo que además por ley lo bueno de los fondos también es que están súper regulados y supervisados o sea la CNMV y el Banco de España regulan y supervisan con en mente la máxima protección del inversor entonces les obligan a diversificar o sea ya no es que diversifiquen porque quieren es que les obligan a diversificar por ley y hay unos máximos establecidos de lo que pueden tener en una entonces es además como ellos invierten en grueso pues son mucho más tienen como economías de escala y sinergias pues compran a precio más barato y tal o sea que es una forma barata de diversificar desde el primer euro o sea tú el primer euro que inviertes en un fondo de inversión ya está muy muy diversificado mientras que si inviertes un euro en una acción o en una criptomoneda o en una casa tienes diversificación cero que es una de las estrategias más fáciles y más contrastadas para reducir tu riesgo sin renunciar a la rentabilidad que esta es otra cosa siempre hablamos igual que decíamos con el dinero pero hay que pensar en cantidad y tiempo pues con las inversiones hay que pensar siempre en rentabilidad y riesgo no puedes pensar sobre rentabilidad porque la rentabilidad tiene un precio que es el riesgo y hay que buscar el equilibrio mejor y lo bueno es que hay estrategias que te permiten reducir el riesgo sin reducir la rentabilidad y entre ellas está diversificar y diversificar para un narrador normal es muchísimo más fácil y a veces la única manera haciéndolo a través de fondos de inversión y luego lo que te decía están súper bien supervisados luego además tienes gestión profesional o sea cada fondo de inversión tiene un equipo gestor que son gente muy lista para eso les pagas y profesionales que obviamente pues saben más que la mayoría de nosotros y sin embargo como además también las comisiones máximas y tal están limitadas por ley pues hombre tienes gestión profesional a un precio bastante competitivo y como además hay un montón de fondos de inversión pues cada vez hay más competencia pues eso también está bajando los precios como en todos los mercados y luego ya una cosa es que en España además los fondos de inversión tienen una fiscalidad particular que es exclusiva de los fondos de inversión y que es muy atractiva que los hace muy atractivos porque tú si coges una acción y la quiero vender y comprar otra cuando vendo la primera tengo que pasar por caja de hacienda que se puede llevar un buen pico entonces me queda menos dinero para invertir en la segunda porque ya he pagado los impuestos pero si lo haces con un fondo de inversión no tienes que pagar estos impuestos entre medias o sea cuando tú puedes traspasar de un fondo a otro sin pagar impuestos en la mitad que te permite sacarle más rentabilidad a tu segunda inversión porque puedes invertir más en la segunda inversión y además te da mucha flexibilidad porque significa que como puedes traspasar en cualquier momento sin costes intermedios a no ser que tenga comisiones de suscripción y tal pero sin impuestos ni costes añadidos ¿qué pasa? que te da mucha flexibilidad es decir que si tú no has elegido el mejor fondo del mundo a la primera porque hoy hay tantos que a veces es muerte por indecisión es como los vaqueros ya hay tantos ahora que quieres mamifit regular fit slim uncle que yo me atoro o sea el segundo es como ya no sé vaqueros pues con los fondos te puede pasar un poco igual que te viene pues es que tengo un mid cap de no sé qué que dices pues da un poco o sea no es tan importante acertar a la primera es que no te enseño pero podemos un poco evitar esa barrera de entrada porque si a la primera tú invertes en un fondo y no estás contentísimo puedes sacar ese dinero sin casi ningún perjuicio y traspasarlo a otro fondo o sea que te da una flexibilidad y luego eso que hay tantísimos que es casi imposible que no encuentres uno que te guste vale dos preguntas respecto a esto ¿habría alguna diferencia entre contratar un fondo de inversión a través de un banco o hacerlo a través de una gestora independiente y luego te hago la siguiente eso es una pregunta que a mí me hace mucho porque la gente tiende a pensar que es más seguro contratar un fondo a través de un banco y eso es un síntoma de que no entendemos bien lo que es un fondo de inversión que eso a mí ya me da o sea yo hay ciertas preguntas que son como alarmas que digo uy esta persona esto no lo he entendido y me pasa con gente que está muy invertida o sea no con gente que va a invertir sino con gente que tiene ya varios fondos de inversión y todavía me pasa y me lo encuentro a menudo y hay gente que ha estudiado económicas y empresariales y tal o sea quiero decir y aparte que no es una crítica es que si no te lo han explicado no lo tienes por qué saber o sea realmente como no nos dan educación financiera ¿por qué vamos a saber esto? pero los fondos de inversión no tienen personalidad jurídica es decir no son una empresa ni una SA ni una SL ni nada ¿vale? son un patrimonio ¿eso qué significa? que son un conjunto de inversiones que están gestionados por una empresa que es la sociedad gestora pero no está en el balance de esa empresa no le pertenece digamos que eso es una entidad que lo gestiona pero no son suyos esas inversiones las inversiones son directamente tuyas con lo cual a ti te puede quebrar una inversión ¿no? porque el fondo está invertido en 50 cosas y una criebre tú como eres dueño de las 50 cosas pues te podría quebrar una o dos yo que sé pero lo que no te puede pasar es que te quiebre el fondo como en bloque porque bueno tendría que haber un apocalipsis financiero mundial digamos ¿no? porque aunque la sociedad gestora quebrara como las inversiones no son suyas sino que son directamente patrimonio de los dueños del fondo que eres tú como participante el Banco de España designaría otra sociedad gestora y fuera tu inversión no se vería afectada y eso es muy importante porque eso no es así con todas las inversiones ¿vale? y esto es una ventaja de los fondos de inversión el hecho de que tú seas directamente dueño de todas las inversiones que haga ese fondo que los hace muy seguros y esto también significa que la seguridad no depende ni de quién los distribuya es decir no depende de si te lo compras desinviertes en ese fondo a través de un banco o de una gestora independiente ni de quién los gestione a ver quién los gestione influirá en el sentido que pueden tomar mejores decisiones de invertir en cosas mejores o peores pero que quiebre la gestora no implica que quiebre tu fondo que eso es importante que quiebre el banco no implica que quiebre tu fondo que eso también es importante o sea tu fondo de inversión no aunque tú lo contrates con X si quebrara ese banco tu fondo no se vería afectado tampoco a no ser que esté invertido en ese banco ¿no? pero bueno entonces esto es importante entender y es más es que los bancos no todos los fondos que comercializan son suyos propios de gestoras propias te puedes comprar el mismo fondo el mismísimo a través de varios bancos distintos y a través de una gestora independiente y a través de un roboadvisor entonces la seguridad no la rentabilidad que en eso sí tu fondo puede subir o bajar nadie te garantiza el capital en la mayoría de los casos ¿vale? pero la seguridad como tal de un fondo eso de que no puedan quebrar así como en bloque eso no viene dado ni por quien te lo venda ni por quien lo gestione sino por la naturaleza del producto sino por el hecho de que son eso que no tienen personalidad jurídica y eso es independiente de a través de quién contrates tú ese fondo por eso eso de comprar un fondo de un banco porque son más seguros no es así no es así y pones otro ejemplo que me parece muy importante resaltar y es que diversificar no es comprar un fondo del BBVA y un fondo del Santander diversificar es otra cosa muy diferente ¿no? claro claro porque es lo que hablamos diversificar es una de las estrategias más fáciles y que mejor resultado da para reducir riesgos sin renunciar a rentabilidad pero a ti lo que te interesa es que estén diversificadas las inversiones de tu fondo no la gestora que la gestora del fondo sea la misma o distinta eso a ti te da igual porque si tú compras un fondo del BBVA por poner un ejemplo que está invertido en el que es un fondo IBEX 35 yo que sé pues está invertido en BBVA en Santander en Zara en bla 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 y tú te vas a Santander y dices voy a diversificar me voy a Santander y compras otro fondo IBEX 35 pues es que estás invirtiendo otra vez en las mismas compañías o sea que no has diversificado nada y te has ido a dos bancos distintos sin embargo a lo mejor tú te vas al BBVA y compras un fondo IBEX 35 y en el mismo BBVA inviertes en un fondo SP500 pues de la bolsa americana has diversificado más que comprando dos fondos muy parecidos de bancos distintos entonces estas son las dos señales de alarma que yo siempre digo uy si me estás haciendo esta pregunta diciendo esto no has entendido bien entonces primero te debería explicar yo un poco mejor cómo va esto de acuerdo has dicho que hay un montón de fondos de inversión vale entonces cómo comparamos uno con otro porque yo recuerdo en el episodio de salud financiera que para comparar las hipotecas teníamos la TAE ¿tenemos una TAE para comparar fondos de inversión? pues mira se está trabajando en ello aunque todavía no es perfecto pero bueno se ha avanzado mucho con la legislación MIFID y tal o sea se ha homogenizado mucho es decir todos los fondos que se comercializan en España están obligados a darte como un folleto con una información en el mismo formato o sea que eso ya es un adelanto importante entonces están obligados a darte el TER y el TER te suma casi todos los gastos de un fondo o sea que comparando TER pues más bajo mejor menos gastos lo que pasa es que todavía quedan algunas comisiones como las de suscripción y las de reembolsa que no están incluidas en el TER o sea que siempre aunque si tú vas a bueno perdón ahora te digo otra vez si tú vas a comparar dos fondos y dices este tiene menos TER que este con lo cual en principio es más barato porque una cosa que le tenemos que mirar siempre a los fondos pues es el coste porque la rentabilidad es incierta pero los costes te los van a cobrar si así con lo cual la forma más fácil de mejorar la rentabilidad de tus inversiones es reducir tus costes que es algo que nunca pensamos nos fijamos siempre en cuánto va a ganar esto pero es casi más importante fijarse antes cuánto me va a costar o sea que lo primero mirarle las comisiones a tu fondo y si dices del mismo TER preguntar siempre ¿tiene comisiones además que no estén incluidas en el TER como de suscripción o de contratación porque esas te las van a cobrar con lo cual a ti lo que te interesa es comparar el global de lo que te va a costar o sea que el equivalente a la TAE sería el TER pero con peros porque todavía no están todas todas entonces esa preguntita ¿tiene algún coste que no esté incluido aquí? ¿conviene hacerlo? luego obviamente no se pueden comparar como decíamos siempre que no se puede hablar de rentabilidad sin hablar de riesgo esto es importante porque no te vale de nada decir hombre este fondo es mucho mejor porque ha dado una rentabilidad mucho mejor si a lo mejor es que está asumiendo muchísimos más riesgos es decir porque un fondo de menos rentabilidad si asume menos riesgos no quiere decir que sea peor ¿vale? entonces solo puedes comparar rentabilidades de fondos de riesgos parecidos para esto la CNMV nos lo pone muy fácil porque por la regulación todos los fondos se les tiene que dar una escala de riesgo entre el 1 y el 7 7 es más riesgo y uno más conservado entonces antes de ponerte a comparar rentabilidades ya he comparado costes ya he visto que son porque hay tantos fondos que hay que buscar fondos baratos o sea muy difícil va a ser que te compense pagar o sea hay fondos muy específicos en los que a lo mejor pero como ahorrador particular fíjate en los costes coge un fondo competitivo porque hay tantísimos que es que no conviene pagar caro y además los fondos tienen el mismo fondo puede tener varios precios ¿vale? y normalmente es el que nos dará los inversores minoritarios retail es el peor entonces bueno conviene comparar para los costes y luego miras el riesgo que el riesgo va a depender de lo que tú quieras ¿no? hemos dicho eso no lo pone yo quiero un fondo según lo que estés buscando por el plazo de tu inversión etcétera y ya con el nivel de riesgo que tú te hayas marcado que estará entre 1 y 7 que además esto te van a hacer en el banco o la gestora o quien sea un test de idoneidad para orientarte a ti de qué escala de riesgo te conviene o sea que es que nos lo están poniendo muy fácil pues pongamos que nos han dicho que la nuestra es 5 ¿vale? pues dentro de todos los fondos con 5 y con costes bajos ahí sí que ya puedes empezar a comparar rentabilidades ¿vale? sabiendo siempre que rentabilidades o sea el comparar rentabilidades históricas de un fondo para empezar comparar siempre rentabilidades netas de fondo con el mismo riesgo y luego entender que eso te da una idea de lo bien que lo ha hecho ese fondo comparado con otros y con el índice pero que no es garantía de lo que te va a dar a ti en un futuro ¿vale? o sea eso te vale para decir este fondo ha funcionado bien ha funcionado mal pero no quiere decir que te vaya a dar esa misma rentabilidad a ti en el futuro ¿vale? pero bueno si ya tienes un fondo con costes bajos y dentro de la misma escala de riesgo pues ya puedes empezar a comparar rentabilidades y luego elegir fondos luego los hay de sectores específicos que a lo mejor a ti te apetece invertir en tecnología o en cosas sostenibles luego ya puedes adecuar un poco a tus gustos también en función de lo que a ti te apetezca o sea ya te digo que hay muchísimos o sea que alguno vas a encontrar que te vaya seguro ¿y esto no hay alguien que pueda hacer los deberes por mí? como listo la clase que cogía los buenos apuntes ¿no hay alguien que yo me pueda sentar y le diga a ver? por supuesto por supuesto o sea por un lado tienes los asesores de los bancos que para eso están y además ahora ya se trabaja con arquitectura abierta es decir que los bancos tienen sus fondos pero también los de otras muchísimas gestoras por lo cual tú puedes ir a tu banco y aunque en principio a veces pueden tener querencia recomendarte los suyos porque llevan más comisión en esos tú te puedes poner un poco pesada y decir bueno vale pero ahora enséñame más es decir y te asesoran bien y están formados o sea que para empezar puedes ir a tu banco si no te confiden con lo que te ofrecen puedes ir a varios bancos y comparar y luego están los asesores independientes que sería un poco una figura ideal que son los que te ayudan a elegir que no cobran comisiones en función del fondo que te recomiendan sino que tú les pagas a ellos un fin mensual o un porcentaje sobre tus beneficios y ellos te eligen los mejores fondos esto está muy bien y es un servicio pero hay muy pocos ¿vale? no es una figura que en España todavía esté muy extendida en UK hay muchísimo en Estados Unidos también pero en España hay pocos ahora empieza a verlos y como va habiendo más demanda empieza a ver más y lo que hay o sea que te puedes buscar uno o sea que los hay y hay algunos que lo hacen ya de manera un poco más automatizada también y tal además los asesores independientes son EACIS y hay una lista en la página web de la CNMV tienen que estar registrados como independientes lo que pasa es que bueno eso luego cuando tú te hagas tu composición de rentabilidad tendrás que descontar también los costes que ellos te cobren ¿vale? y luego tienes también las opciones de hay gestores automatizados también ya que como esto hay muchas cosas que con algoritmos diseñados por expertos y tal pues también se puede hacer que se llaman robo-advisors con un nombre súper mal parido porque parece que roban pero no robo viene de robótica que lo hacen en automático y que muchos lo hacen divinamente también o sea que siempre que sean entidades ya sean independientes como los EACIS o robo-advisors y tal que estén registrados con la CNMV tenemos bastantes garantías de que chiringuitos no son y de que nos podemos fiar vale fondos de inversión ya los hemos repasado nos quedan los fondos indexados ¿qué es esto de los fondos indexados? pues a ver lo que estábamos hablando antes cuando te decía yo que hay tanto listo en los mercados y sobre todo en bolsa y tal que es muy difícil ser más listo que los demás esto aplica sobre todo esto se da mucho en fondos de gestión activa que son los fondos normales que conocemos de toda la vida que son un equipo de personas que en una mayoría bastante por desgracia todavía son hombres pero bueno cada vez va habiendo más mujeres también que yo les llamo señores repeinados pero hay alguna que otra señora repeinada cada vez desafortunadamente pocas pocas pero bueno va habiendo más y esperemos que haya más porque además los resultados suelen ser muy buenos las estadísticas de las mujeres gestoras suelen ser estupendas bueno pues un equipo de personas de expertos que se sientan y dicen ¿dónde vamos a invertir? pues vamos a comprar esta empresa vamos a invertir en esto otro tal a esta gente claro hay que pagarles unos sueldos y como son gente muy lista y muy formada unos sueldos relativamente altos con lo cual eso se traduce en una comisión de gestión dentro de los máximos legales que obviamente tienen un tope pero relativamente elevadas pero ¿qué pasa? que por muy listos que son estos señores o señoras señores y alguna que otra señora como compiten con tantísimos otros y además a la larga es muy difícil batir al mercado y el mercado ¿quién es? la media de todo el mundo ¿vale? o sea el mercado es lo que está haciendo la bolsa en general o el sector en el que esté invertido que es lo que se suele representar por índices ¿no? si tú inviertes en Bolsa Española pues tienes el índice de Libres 35 pues por muy buenos que sean los gestores de fondos que invierten en Bolsa Española es muy difícil por eso que hablábamos batir al índice y sobre todo es muy difícil batir al índice en el un año tras otro o sea a lo mejor un año se te da muy bien pero al año siguiente hay otro al que se le da muy bien y a ti no tanto si hay muy pocos fondos que consigan mantener esta ventaja a lo largo del tiempo porque hay que tener un talento verdaderamente muy muy superior a la media y como además las comisiones son relativamente altas pues una vez que quitas la comisión y te quedas con la rentabilidad neta que es la que al inversor le interesa porque a mí lo que me interesa es lo que me va a quedar a mí una vez haya pagado todos mis gastos ¿qué pasa? que muy pocos fondos baten en términos de rentabilidad neta baten al índice a largo plazo o sea aunque en teoría un 50 debería batirlo y un 50 quedarse por B debajo cuantos más años pasas menos y ha llegado el punto que a lo mejor pasados 20 años pues hay un fondo de cada 20 que haya conseguido batir el índice a largo plazo entonces por esto han surgido los fondos indexados que lo que intentan es no ser más listos que nadie sino que invierten en el índice directamente o sea replican el comportamiento del IBEX 35 el SP500 el índice que sea como lo hacen en automático entonces no necesitan unos equipos de gestión tan grandes pensando todo el día y lo cubrando en qué invertir sino que lo hacen con algoritmos o con reglas y tal pues pueden cobrar comisiones más bajas entonces ¿qué pasa? que a largo plazo es muy difícil a largo plazo ¿vale? o sea cuando hablas de plazos más cortos es más fácil encontrar fondos de gestión activa que se puedan aprovechar de una coyuntura concreta ¿vale? o sea si tú vas a lo mejor invertir a un plazo de tres años puedes encontrar fondos de gestión activa que vayan a darte mejor rendimiento que un fondo indexado pero a largo plazo es muy difícil quedes con fondos de gestión activa que en 20 años bajan a un fondo de gestión indexada de ese mismo índice o en 10 entonces por eso y como además tienen comisiones bajas si la mayoría te permite invertir también en cantidades muy bajas mensuales y tal pues para el ahorrador común que esté invirtiendo por ejemplo de cara a la jubilación y tal los fondos indexados pueden ser muy interesantes porque son baratos son fáciles de entender lo que decíamos de entender para no tomar esas decisiones precipitadas entonces son una estrategia interesante o lo clásico que hacían te acuerdas que tú eres del 77 también los abuelos que abrían las cartillas a los nietos y les iban metiendo ahí dinero al ser una inversión a largo plazo no le hagas una cartilla al nieto hazle un fondo indexado y vete metiéndole ahí porque tiene mucho recorrido exacto y además lo que hacen los fondos normalmente tú cuando inviertes indexado no compras un solo fondo sino que te vas a un robot advisor o a una gestora que te hace una cartera de fondos indexados porque lo que intentan es invertir en todo el mundo es decir en todos los mercados y también te hacen según el perfil de riesgo que tú quieras una composición de renta fija y renta variable y así te aseguras que estás en todo el mundo invertido con lo cual si va mal en China pues a lo mejor te va bien en Sudamérica no da igual te dan como la máxima diversificación por a bajo precio y además tú puedes hacerte la composición de fija variable que tú quieras según tu edad según tus plazos y tal y lo que tú dices le puedes hacer a tu hijo un fondo indexado y a 40 años pues es que es muy difícil que lo batas con ningún fondo de gestión activa entonces eso es una forma muy interesante de invertir sobre todo a largo plazo luego otra cosa que apuntas en el libro y que me parece muy interesante ya para cerrar pero no se preocupen que vamos a hablar de las criptomonedas pero lo vamos a hacer en la newsletter otra cosa que me parece muy importante que apuntas Natalia porque claro cuando tú inviertes en bolsa ahí Hacienda sí que se lleva su tajadilla pero cuando tú lo haces en fondos de inversión y sobre todo hablando del tema de las herencias que tenemos un podcast maravilloso sobre el tema de las herencias hablas de la plusvalía del muerto y esto aunque no nos gusta hablar de la muerte sí que me parece importante que lo mencionemos explícanoslo bueno a ver la plusvalía del muerto funciona también con acciones o con cualquier inversión lo que no funciona con acciones es cuando va de un mes cuando traspasas la plusvalía del muerto lo que quiere decir es que si tú a tus hijos en lugar de dejarles cash les dejas la inversión porque el día que tal lo que van a heredar es un fondo de inversión o una acción o una casa o lo que sea una inversión no van a pagar impuestos por la plusvalía que se haya acumulado desde el día que tú invertiste en esa inversión todo lo que le hayas ganado simplemente van a pagar el impuesto de sucesiones pero se van a ahorrar toda esa toda esa plusvalía con lo cual imagínate que tu esa inversión la vendieras el día antes de despicharla pasarías por caja le pasarías el 20% luego tus hijos le darían el cash y pagarían el impuesto de sucesiones sobre ese cash ¿vale? sin embargo si tú les dejas el fondo de inversión toda la plusvalía que ha generado eso no paga inversión no paga impuestos sino que simplemente pagaban el impuesto de sucesiones que además está muy bonificado en muchas regiones con lo cual organizar también organizarte un poco tu patrimonio en la jubilación a través de fondos de inversión y tal puede ser muy interesante porque además como puedes como hay de tantos tipos y puedes ir adecuando el riesgo y la liquidez de un traspasando de un fondo a otro sin pasar por Hacienda entre medias pues fiscalmente puede ser muy muy ventajoso o sea yo por eso te digo que a no ser que sea la ilusión de tu vida yo como inversor no experto intentaría invertir siempre en lo que sea a través de fondos de inversión porque realmente en España tienen son la forma más segura eficiente para un ahorrador no experto y además no hay que invertir en un fondo de inversión es que puedes invertir en muchos es que las inversiones mínimas ya son muy bajas en casi todos o sea que anchas castilla Natalia nunca pensé que diría esto pero de verdad leer invierte con poco ha sido fascinante no te puedes hacer idea la cantidad de cosas que he aprendido contigo o sea mi guión tenía como 20 páginas me he leído el libro entero y ha sido genial charlar contigo me queda todavía hablar de un tema que es el temazo que ya desde el principio estamos hablando de las criptomonedas pero como llevamos una hora y media ¿qué te parece si las criptomonedas nos lo vamos a guardar para mi newsletter a micrófono cerrado de la que nunca hablo de la que nunca comento y de regalo me parece divino nos vamos nos vamos a la newsletter y hablamos del cripto ¿qué te parece? perfecto estupendo un placer estar además es mi primera incursión en tu newsletter si no estoy equivocada ah sí en mi podcast no porque este es el tercero ya claro pero yo creo que no tenías newsletter todavía no 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 es nueva pero ya tenemos a 26 de abril tenemos 14.000 suscriptores ya madre mía qué locura qué locura ay bueno darte las gracias de verdad por explicarlo todo también que te he hecho un cuestionario que ni el FBI bueno esto es como un máster concentradísimo en inversión concentradísimo bueno y el resto está todo en tu libro así que invito a todos los escuchantes de este podcast a de verdad invertir a formarse y en informarse porque ya hemos visto lo que nos depara el futuro y esto es como la menopausia no hay que negarlo va a llegar está ahí vamos a prepararnos bien exactamente está al alcance de todo el mundo y de verdad que no es tan complicado o sea yo el mensaje final es que lo podemos entender todo y además no nos va a quedar más remedio que entenderlo con lo cual cuando antes nos pongamos mejor pues como las sentadillas empezamos ya Natalia millones de gracias a ti Cristina un placer no olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es además si no quieres perderte ninguna entrevista suscríbete a el podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual y un último favor si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify regálame una reseña porque así ayudas a que este podcast siga creciendo muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo